El 25 de octubre de 2018 se aprobó la Ley 6031 y con ella el primer Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley contempla la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos y candidatas para las juntas comunales, la legislatura y la jefatura de gobierno. Por primera vez en la historia, entre el 2 y el 10 de octubre, se transmiten en vivo por todos los medios públicos de la ciudad 15 debates de los postulantes a presidir cada una de las juntas comunales, un debate entre quienes encabezan las listas legislativas y un debate de candidatos a jefe de gobierno. En total son 5 días de debates y más de 70 candidatos y candidatas. La Ciudad Debate es un espacio igualitario y equitativo para que las agrupaciones políticas expongan sus propuestas y proyectos. También colabora para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera más informada.